Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión vamos a hablar acerca de todo lo que viene en el mes de agosto y un poco de información acerca de lo que tenemos para septiembre también en el stream de Kabaon que tuvimos el día de hoy y pues bueno les traemos el resumen de todo lo que estuvieron hablando y pues comencemos amigos comenzamos con Enchantress, es el otro personaje que viene junto a Beta Ray Bill pero pues como ustedes pueden ver este va a ser el personaje, la clase de ella es mística nos dieron un poco de información de todo su gameplay, esta información del Deep Dive lo vamos a tener el día domingo si no me equivoco entonces no se lo pueden perder en la página oficial de Kabaon en Youtube, vamos a tener el video del Deep Dive de Enchantress y también vamos a tener a Beta Ray Bill que como ustedes saben si ustedes compraron el pase platino pues van a poder hacerse con él entonces la versión que van a poder ustedes conseguir es depende, bueno dependiendo de su nivel de progresión en el juego pueden conseguir hasta el de 7 estrellas, vimos un poco del gameplay de él, también el Deep Dive lo vamos a tener completo el día sábado que es el día de mañana, si ustedes están viendo el video el día viernes y pues vemos que el daño que tiene Beta Ray Bill es increíble, hasta medio millón cuando puedes, usas muy bien su rotación entonces va a tener su chiste obviamente, pero sin duda alguna puede llegar a ser hasta un millón de daño prácticamente de daño directo, entonces vaya que está muy bueno, a pesar de que hay gente que estuvo diciendo que no se ve tan bueno realmente yo siento que es un personaje que va a brillar siempre y cuando sea, que no sea inmune el personaje alto voltaje que básicamente depende mucho de esa desventaja del Beta Ray Bill para que pueda llegar a hacer todo ese daño masivo también tenemos el rework de Superior Iron Man, como ustedes saben es un personaje que vamos a tener la mejora, lo habían prometido desde la última vez, pensamos que venía ahorita en julio, pero no estaba diseñado para que llegara el día, perdón, el mes de agosto y pues como ustedes pueden ver ahí en esa pequeña imagen tiene 200 mil de daño ese especial 2 su Deep Dive igual va a salir en estos días supongo no sé exactamente qué día, pero definitivamente si ustedes tienen a Superior Iron Man, aunque sea la versión de 6 estrellas chavos, créanme, no se van a arrepentir de incluso ascenderlo, así que pues bueno Superior Iron Man viene su rework otro también, ya tenemos más información de Shatra es el Summoner Choice, el luchador que nosotros como comunidad escogimos y fue el que ganó tenemos ya más o menos casi todo las animaciones y todo de Shatra, todavía no tenemos habilidades ni qué es lo que va a ser pero pues sabemos que va a ser mística, entonces sí, se ve buena, se ve cool vamos a ver si realmente es muy muy buena porque me gustó que sus especiales no tienen tantos golpes vamos a ver qué es lo que viene ok, entonces también tenemos una mejora un update en lo que es la pantalla del juego van a haber cambios esto es más que nada para poder ayudar a la gente que va comenzando el juego y se le hace complicado ver cómo, qué misión les hace falta qué misión tienen que hacer, etcétera nos dieron un pequeño adelanto de este evento y esto va a comenzar el mes de septiembre que va a ser el primer evento del Real Event así se va a llamar y pues vamos a poder ver todo lo que es el evento todas las mejoras vieron que aquí la misión de 7 días se ve aparte la misión de 22 horas también vemos que puedes poner todos los eventos disponibles los eventos reales los eventos de alianza los eventos en solitario está muy bien me gustó mucho la verdad toda esta actualización que va a venir para septiembre es increíble se ve muy 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 bueno sobre todo para la gente nueva se ve muy bonito todas estas imágenes que incluyen los premios que ya se ven directo no tienes que andar picándole a muchos botones ni nada entonces se ve increíble la verdad yo creo que esto es una muy buena mejora de calidad de vida sobre todo para minimizar todo eso que se suele hacer en el juego entonces se ve más visible mejor 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 la verdad hablando de imágenes en tema de imágenes se ve mucho mejor la verdad me gustó bastante toda esta mejora que van a hacer del evento del real event y todo esto se va a hacer en la mejora de la pantalla entonces si esperen una actualización muy buena para los siguientes meses en MCOC se vienen muy buenos meses la verdad y pues ahora pasemos también al summoner choice 2024 rework a que se refieren con esto amigos nada más y nada menos que vamos a tener 8 luchadores en el que nosotros vamos a votar y vamos a decidir que luchador van a mejorar ok en los primeros 4 las primeras 4 opciones tenemos al Capitán América OG amigos el primerito podemos votar por el y que le hagan un rework tal vez lo dejarían mamadísimo la otra opción es Black Widow la OG amigos los que son super super old school sabrán que en su momento Black Widow fue un luchador meta fue meta lo que hoy Hércules ascendía en su momento Black Widow también lo fue y bueno tenemos la opción de poder hacerle un rework si es que gana la Black Widow como comunidad tenemos a Cíclope Azul amigos por fin uno de los Cíclopes podría llegar a ser o a estar mamadísimo depende ya ven que los rework que hace Kabam suele ser muy buenos entonces podría llegar a ser muy buen luchador este Cíclope de los 90's es la versión azul nosotros lo conocemos como el Blue Cyclops entonces si el otro luchador que también está muy olvidado Iron Fist estaría increíble tenerlo igual con el rework les digo las opciones que nos dieron son muy buenas y por el otro lado amigos Doctor Extraño podría estar dentro del rework junto con Electra Kamala Khan y Black Bolt nosotros tenemos la decisión elegimos a qué luchador vamos a votar y pues ustedes tienen la votación esta información de votación creo que ya va dentro de poco estar disponible entonces ustedes van a decidir a quién eligen para que le hagan el rework entonces si tenemos otro evento el evento de reunión este evento es básicamente como el evento de leyendas del año pasado donde podíamos conseguir a Ebony Mau el capitán Sam Wilson Antman etc se acuerdan que eran seis luchadores bueno es básicamente lo mismo pero mejorado obviamente porque es un año mejor ya pasó un año y bueno vamos a tener arenas especiales del evento de reunión junto con un calendario de conexión que vamos a poder conseguir cosas todavía no revelaron los premios que vamos a poder conseguir y vamos a conseguir también un cristal de siete horas como el tan anhelado cristal de celebración de leyendas donde pueden darte incluso luchadores de siete bueno vamos a poder conseguir ese cristal pero mejorado todavía más entonces probablemente sea un poco más común conseguir luchadores de siete estrellas y también abajo nos dice que vamos a conseguir una nueva oferta divertida o sea que básicamente nos dieron un poco de información de cómo va esa oferta en la que tú puedes pagar dinero ojo no es obligatorio pero si te conviene porque pues no va a ser puede que no sea tan cara pero va a darte más premios de lo que tú pagas como como dato curioso que nos dieron es de que los cristales de siete estrellas prácticamente de siete estrellas los de siete horas te los van a duplicar por decir si en total ibas a conseguir treinta cristales un ejemplo al final del evento vas a poder duplicarlos entonces vas a tener sesenta cristales en vez de treinta entonces por un módico precio pero todavía no nos han revelado cuánto es lo que va a costar esto es en caso de que ustedes quieran conseguir más premios en este evento ok también vamos a poder conseguir en total tokens de reunión que vamos a poder intercambiar por un selector de reunión de siete estrellas ok todo esto dependiendo del título de provisión que tengas o sea que paragon y valientes vamos a poder conseguir luchador de siete estrellas un selector y ustedes se preguntarán qué luchadores son los que están dentro de este pool de siete estrellas de selector de reunión bueno son los siguientes magneto blanco manthing venom pool punisher 2099 hulk inmortal y misty knight yo sé los luchadores no son muy buenos que digamos sus versiones de seis estrellas la gran mayoría da mucho que desear sin embargo hay uno que otro que podría brillar como por ejemplo venom pool venom pool aunque ustedes no lo crean es muy parecido a venom solo que un poco diferente de sus habilidades pero tiene bastantes habilidades muy buenas y versión de siete estrellas podría llegar a brillar podría llegar a ser algo no pierdo toda la fe de estos luchadores pero pues son los luchadores que vamos a poder conseguir en este selector de reunión que pues prácticamente garantizado siendo paragon y valientes vamos a poder conseguir por lo menos uno ojo nos dijo el crash que aquí pues básicamente con todo lo que vayamos a conseguir si participamos en este evento activamente vamos incluso poder conseguir más de uno o sea que probablemente se puedan conseguir dos o tres o dependiendo de la suerte y dependiendo de que si llegas tú o decides gastar puedes conseguir a todos e incluso duplicarlos ok entonces el selector podrías tú decidir a quien despertar quien lo necesita más y listo ese es el evento de reunión ahora lo que tenemos como contenido Everest se viene un evento muy parecido al Boss Rush amigos que se llama Crucible Reunion o bueno Reunion Crucible que es prácticamente así se va a llamar la misión Crucible es una misión Everest que viene y el concepto es muy parecido al Boss Rush pero un poco distinto ok amigos de hecho les adelanto este tipo de evento no lo hemos tenido nunca jamás en MCOC es un evento parecido a otros pero completamente distinto a la vez ok va a ser muy bueno el evento lo poco que nos enseñaron se ve muy bueno la verdad como ustedes pueden ver en la imagen van a ser dos caminos solamente para la dificultad legendaria esa dificultad nos va a dar muy buenos premios que ahorita vamos a entrar un poquitito más a detalle pero bueno básicamente los luchadores que ustedes pueden ver en la pantalla son todos los jefes del acto 7 desde el acto 7.1 hasta el acto 7.4 que quiere decir que todos los jefes desde Kang Superior que es el jefe final van a aparecer en en la en esta misión entonces vamos a tener a la Wen Master vamos a tener a la Dark Fenix a la Angel Punisher todos esos personajes van a estar en esta misión ok obviamente la misión legendaria va a ser muy difícil pero no imposible entonces tengan en cuenta que es un contenido Everest entonces si si se fijan bien en estos portales de que aparece la personita y están de color morado bueno esos portales van a servir porque esta misión es es lo bonito de esta misión que solamente vas a poder utilizar un luchador en la misión y lo vas a ir cambiando cada vez que bajes a un jefe que quiere decir que tu comenzando con Yondu un ejemplo decides utilizar a Hércules aquí bajas al Yondu automáticamente tu Hércules de 6 estrellas no lo vas a poder utilizar en lo que resta de la misión entonces tienen que armar sus estrategias esperen una guía obviamente de parte mía para ver que una sería una guía un poco más de que luchador les conviene utilizar donde te conviene más utilizar a Hércules donde te conviene utilizar tal vez a Black Widow etc entonces hay que elegir muy bien porque porque una vez llegas bajas al jefe llegas al siguiente nodo en el que tienes que cambiar el luchador solamente vas a tener la opción de cambiarlo y no importa la vida que haya quedado te lo van a regresar al 100% de vida y ojo mucho cuidado porque una vez cambies el luchador no lo puedes volver a utilizar y automáticamente el luchador que escojas es el siguiente luchador que vas a utilizar para el siguiente jefe y así sucesivamente entonces es un luchador por cada jefe amigos está increíble el formato de esta misión así que no se lo van a no se lo van a querer perder y no se preocupen ok bueno vamos a ver ok aquí básicamente explica lo que yo ya les expliqué que es un luchador nada más por jefe etc etc y pues vamos a tener lo que son dos dificultades ok va a ser va a estar disponible esta misión a partir del 7 de agosto el contenido es permanente pero ojo ojo porque ahorita les voy a dar un poquito más de información ok va a haber dos dificultades ok todos los los jefes que van a estar son del acto 7 como ya les había mencionado dos dificultades es la dificultad normal que tiene cuatro caminos y no es tan difícil como la misión legendaria ok la misión legendaria va a tener dos caminos y va a ser más difícil entonces ustedes se preguntarán ¿por qué pusieron una misión normal? ok vamos a ello pusieron una misión normal para que ustedes tengan la posibilidad de conseguir una pieza de visión nameless o bueno visión deadless esto se debe a que como ustedes saben y ustedes estaban preguntando ¿cómo podíamos conseguir la última pieza de visión para ya poder conseguirlo? bueno pasando la dificultad normal de la misión crucible vamos a poder conseguir el último fragmento para conseguir a visión deadless entonces en caso de que ustedes no se atrevan a hacer la misión legendaria no se preocupen van a poder conseguir al visión también van a conseguir un token de la reunión este token básicamente va a servir para poder ustedes conseguir los luchadores de la reunión que ya los mencionamos ven un pool holgi mortal etc entonces también van a poder conseguir una gema de rango 1 a rango 2 y tienen hasta el 4 de septiembre ojo que tienen un mes entero prácticamente en hacer esta misión por lo menos en la misión normal normal que tienen que pasar los 4 caminos en caso de que ustedes no quieran incursionar en la misión legendaria ok entonces esto ya es elección de ustedes es su decisión pero si ustedes se atreven a hacer la misión legendaria ojo esto es contenido permanente pero permanente para conseguir los premios legendarios contenido normal para la pieza de visión hasta el 4 de septiembre ok entonces si en la misión legendaria vamos a poder conseguir consumables que esto básicamente son resurrectores también vamos a poder conseguir un cristal de 7 estrellas crucible que en esto me imagino que vienen los luchadores de la reunión que son holgui mortal y esos que ya habíamos mencionado ok en la exploración vamos a conseguir otro cristal de 7 estrellas entonces ahí nos van a dar dos luchadores de 7 de reunión un cristal titán completo y una gema rango 2 a rango 3 que locura por explorar esta misión de contenido Everest en los cosméticos pues son básicamente fotos de perfil y emotes para backgrounds entonces eso es lo que viene para de premios en esta misión que pinta muy bien y súper única entonces básicamente estos son los premios ok el cristal titán los dos cristales un cristal más acá en total creo que son tres son tres cristales de reunión de siete estrellas un rango tres estos son los resurrectores que se van a poder conseguir en los caminos y pues si amigos toda esta es la información de lo que viene pues básicamente en el mes de agosto y un poco en el mes de septiembre así que prepárense porque tenemos contenido para bastante tiempo así que amigos no se pueden perder ese stream el día siete de agosto o sea en menos de una semana vamos a estar intentando conseguir explorar la misión de reunión de crucible perdón así que pues bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy ya saben que si les gustó este tipo de videos pues háganmelo saber dejando su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo los estaré viendo en un siguiente video cuídense mucho bye bye